Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal porque sí, una vez más la Liga pagó un informe a cargo de Transparencia Internacional para perjudicar al Real Madrid. Javier Tebas quería utilizar el dossier en juzgados y medios de comunicación para justificar su ataque al club represidido por Florentino Pérez. Encargó el trabajo a un bufete vinculado a la cúpula de esta ONG anticorrupción. Bueno, no me extraña esto, sabemos que Tebas de vez en cuando suelta cosas bastante feas del Real Madrid y de Florentino. Hemos visto en este canal unas cuantas veces donde no tiene ningún tipo de sentido que el presidente de la Liga te diga esas cosas al equipo que te da más dinero de tu competición, el Real Madrid, el equipo más importante. Aún así, te limita siempre a meterte con Florentino y el Real Madrid, a pesar de que mucha gente dice que eres madridista y siempre que puedas vas a favorecer al Real Madrid. Luego se ve que no es así, lo vemos todos. Y con este tipo de cosas, con estos informes, se demuestra el nivel de presidente de Liga que tenemos, que el señor va a seguir ahí, no va a dimitir ni de cerca. Sabemos que aquí en este país se agarran ahí al puesto de poder y nunca lo abandonan. Y esto, bueno, por lo menos a mí no me sorprende mucho, sinceramente, porque es que es algo que tú veías y decías, oye, cállate ya, cállate que te estás metiendo con el equipo más grande de tu competición y que Florentino Pérez, que le debes muchas cosas. Pero bueno, esto es lo que hay, señores, en esta liga. Poco se puede hacer porque no se puede abandonar. En Madrid tienen que seguir jugando esta competición y si puede ser, ganarla y que rabien.